¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos vivos y nos da muchísimo gusto que lleguen a tiempo a la cita que tenemos puntuales de lunes a viernes 8.55 para hacerles la vida más feliz. ¡Eso es! Emocionados, tristes, consternados, Miss Search. No podemos dejar de ver Hexatlón, obviamente en la recta final. Ayer decíamos, no puede ser, no puede ser. No puede ser, y esto aún no termina, ese es el tema. Porque nuestro corazón sigue latiendo y sufriendo, mi Capi. Es correcto, Miss Search, se nos fue Midugi. Yo creo que va a componer una canción al respecto, porque así se expresan los artistas atletas. Bueno, pero llegó hasta donde mucha gente pensó que no iba a llegar. A la semana final. También les pedimos a nuestro Ramiro, hombre. Siento que ya estaba un poquito desmotivado porque ya no tenía su rabbit. Podría ser, podría ser. Pero bueno, así fueron sus eliminaciones. Y aquí se enfrentan como rivales. Es parte de la vida, es parte de ser adversarios, pero sobre todo, de ser auténticos competidores. Y Sol tira para ganar. ¡Solanza lo acabó! ¡Con todo el honor! ¡Con todo el honor y el respeto al juego limpio! ¡Million Dollar Baby! ¡Por eso eres de este tamaño! David Armando, el muro. Y la Bestia, en su tercer intento, en su tercera temporada, va a tratar de llegar a las semifinales, colocarse ya muy cerca, un solo paso de la gran final del domingo. Y la Bestia va por dos. La Bestia va por uno. ¡La Bestia semifinalista del Éxodo! ¡Bravo! Ahí está. Competencias limpias. A mí me dio mucho gusto ver a Dugan. Dugan es una mujer muy tenaz. Y ella dijo, mi objetivo en Exatlón no es ganar, sino llegar a la semana final. Cumplió su objetivo, disciplinada. Sin ser una atleta olímpica, demostró que cuando uno se propone algo, lo pueden lograr. Y mi sol viene. Y aparte, perdón, preciosa. ¡Qué mujer tan guapa! ¡Qué guapa es! ¡Qué guapa es! En el calendario de Exatlón. En el calendario millonario. No me han hecho caso, ¿eh? Y Ramiro también muy guapo, y lo que comentaban sus compañeros, es que su mentalidad fue que lo llevó hasta esta semana final. Obviamente es un gran atleta, pero sí como estar siempre zen, meditar. Así que... Es la única manera. Tampoco me dio gusto por Sol y la Bestia, hombre. Eran Sol y Gallos y ahí siguen, señores. En el caso de la Bestia contra los fantasmas de un circuito en el que hoy había sido eliminado en su primera temporada. Definitivamente. Y también Sol se lo merece. Lleva mucho tiempo luchando por ser la ganadora. Vamos a ver cómo le va en la gran final. Bueno, este día nos acompañan en el Foro de Venga la Alegría. Toni González, Uriel Pizarro, Jonathan García, Ramiro Garza, reciente eliminado, y también Tania Núñez. ¿Habrá menos o no? ¡Todos ellos! ¡Todos! No, espérame también. Hay más. Mariana, Kalil, Yeye, Paulina Martínez, todo el equipo de Exatón para platicar lo que sucedió anoche en el miércoles de eliminación y otra vez algo. ¿Qué les vamos a dar a desayunar? ¿Comen mucho? Sí. Y además, tienen que desayunar bien porque hay un circuito colosal con esos atletas que han dejado huella en esta temporada. Y por supuesto, firmarán nuestra biblia de Exatlón, que será para algunos de ustedes del público. Unas a la conversación ya desde este momento con el hashtag BLA Colosal. Vamos con todo. Bien, BLA Colosal. Y vamos ahora a la mejor, a la número uno, a la zona de los espectáculos. ¡Bien! ¡Eso! ¡Muchas gracias, Patricio! ¡Eso, Pato! ¡Qué levantón de ánimo, Ricardo! ¿Cómo estás? Mi flower power. ¿Cómo estás? Hashtag BLA Colosal, estremecedores momentos vivimos ayer con Jimena Dugan. Los ejemplos que Exatlón, que yo no me canso decir que además de ser un programa bueno, es un programa importante. Ayer Sol, su gran amiga, si se hacía tantito güey en el circuito, le daba vida de nueva cuenta a Dugan. Sí. Y no lo hizo. Jugó limpio dando un ejemplo que basta con la tranza en este país. ¡Fantástico Exatlón! Vienen los atletas, que son lo más importante del programa, no se lo puede perder. Vamos a la zona de espectáculos y sigue muy caliente el caso de la pelea callejera de Alfredo Adame. Ayer lo tuvimos aquí ejerciendo su derecho de réplica, explicando al público, a las redes, a las plataformas, a los medios, lo que él dice que sucedió. Pero nos falta la contraparte, Ricardo. Nos falta la contraparte, que la hemos estado buscando. Me parece que ayer lo que hace Alfredo es un poco también desahogarse. O sea, sí siento que no había tenido la posibilidad de hablar en otro medio de este tamaño, o no había querido, pero lo tuvimos en la exclusiva. Y seguía me parece muy molesto. ¿Y cómo no vas a estar molesto después de lo que te sucedió? ¿Qué pasa con la contraparte? Desde los primeros minutos aseguraron en redes sociales que tenían más pruebas, que tenían más videos, que Alfredo Adame le había pegado a la mujer, que aparecen todos los videos. Sin embargo, ya pasaron muchas horas y aún no vemos esos videos. Aquí una investigación especial. Así comenzó la historia de agresiones que vivió Alfredo Adame detonadas por el choque que recibió su coche. El presunto nombre de esta mujer que lo agrede es Maite Olaya, quien ante este hecho no ha dado su rostro, pero a través de Twitter se presentó luego de que Carlos Trejo cuestionara en redes sociales el paradero de los involucrados. Esto es lo que expresó. Hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pegó. Este texto generó hilo para que asegurara que Alfredo Adame portaba un arma. Hecho que el actor nunca ha expresado en las entrevistas que ha dado sobre el tema y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro. Se metió al carro y adentro de él nos amenazó. Todo lo tengo en video. Aunque afirmó en su cuenta de Twitter que en breve subiría esas imágenes, la realidad es que no están circulando en las redes sociales. Sin embargo, existe un video desde otro ángulo donde se ve a ella romperle el celular al conductor de televisión. Oye, amiga, no hagas eso. En otro video se ve que aparentemente en una de las bolsas del pantalón de Adame se ve un objeto negro, el cual aparentemente se muestra como una pistola. Existe una teoría que el arma se le cayó a Adame cuando forcejeó con la mujer por el celular. Pistola que recoge un hombre de mochila que se encontraba viendo la situación. Este tipo ve que se le cae la pistola a Adame e inmediatamente va a recogerla. Vean ustedes. Ahí lo pueden observar. Ahí lo pueden observar. Voy a hacer un acercamiento. Se va con la pistola en la mano. Ahí lo pueden ver. Y se le entrega a esta persona de azul. El arma se ve claramente como se le entrega a un sujeto que dicen testigos que venía con Alfredo. Sin embargo, se desconoce si esta información es verídica. La realidad es que Adame pondrá esta situación en manos de las autoridades. Los voy a buscar y los voy a meter al bote. ¿Vas a interponer una demanda cuándo, Alfredo? Voy a levantar una demanda penal por robo con violencia, por tentativa de homicidio y por lesiones, injurias y todo ese rollo. Bueno, eso lo estamos viendo el abogado y yo. Para Venga, la alegría te informó Gabriel Cuero. Hay aquí una realidad, compañeros. Yo no sé quién traiga la pistola, pero de pronto aparece una pistola en un lugar donde está habiendo una pelea callejera. Por eso justamente ayer le decíamos a Alfredo, y se lo decimos a usted con todo cariño, este tipo de cosas hay que evitarlas a toda costa. O sea, de pronto perdiste los estribos al máximo y aparece una pistola, imagínese usted. Pero lo más interesante y todo esto es que, claro, como hay tantas versiones dadas, pues todas las personas estaban ahí con sus celulares, se convierte como en una película de estas que nos gusta donde ves distintos puntos de vista. Pero lo más sorprendente en eso era cinco de la tarde, no sé qué, un señor con una pistola caminando que según la nota la entrega a alguien que venía con la prueba de Ameo. Ahora, quiero decirles que basados en un concepto que se llama noticia criminal, la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal ha abierto ya un expediente basado en todo el interés mediático en plataformas, en medios y en redes sociales sobre la exposición de estas imágenes. Ninguna de las partes ha declarado nada, ni tampoco ha presentado una denuncia, pero el expediente ya se abrió por parte de la Fiscalía. Entonces, por ende, tendremos que conocer forzosamente a la contraparte. Pues quién sabe. No, bueno, los invitamos. Sí, porque el expediente ya está abierto y van a tener que presentarse a la clara. Actualmente, mira, actualmente ya no te puedes esconder. Entonces, invitamos a la contraparte a que venga a exponer su caso aquí al programa. De verdad, a la pareja, por supuesto, estos micrófonos son suyos. Como le dimos espacio, Alfredo, por supuesto que ustedes también tienen el espacio. Ahí está la pistola. Ve, ve, caminando. Oigan, en plena ciudad de México, cuatro de la tarde, un señor con una pistola caminando. Totalmente. Es un hombre que trae, si usted ve los videos, una mochila de colores y una chamarra con un tres en el hombro. De hecho, cuando rebasa el de la moto, hay otro chavo que trae una gorra roja que se espanta al ver la pistola y se hace para atrás. Ese video lo toma una pareja que venía sobre la calle. En un coche negro. Y que, además, le piden que sea el de la moto. Hazte para atrás, manito, para poder grabar. No, pero además dicen, no te metas, no te metas. Ya está tan acalorada lo que está sucediendo. Ven un arma, la mujer está rompiendo el celular. La gorra roja que se hizo para atrás cuando ve la pistola con el tipo de la mochila. Efectivamente, hay un arma. Pues nuevamente está la invitación a esta pareja, a esta mujer, aparentemente de nombre Maite, para que salgan a dar su versión de los hechos. Los hemos buscado a través de las redes sociales, no hemos recibido contestación, pero creo que es el momento. Abierto ya un expediente, hay que hablar y hay que mostrar los videos que dicen tener. Porque la acusación por parte de Adame, o por lo pronto lo que dijo aquí en el programa, fue que son unos montachoques. Entonces, es muy distinto ser un montachoque a ser un ciudadano que tuvo una tripulga con otro conductor. El asunto del celular también es patético. Es terrible, es terrible. Es patético la forma en cómo estrella el celular. También vemos a la pareja, al hombre particularmente, con su espejo lateral en la mano, de que efectivamente Alfredo se lo rompió. Más adelante no nos vamos a quedar, por supuesto, con todas estas dudas. Vamos a estar en vivo con Alfredo Adame para que responda a estas imágenes en donde aparentemente él tenía un arma en esta pelea callejera. Así que no se despegue, venga la alegría. Y lo repetimos, si esta pareja quiere hablar en este foro, pues están, por supuesto, las puertas abiertas para que... Antes de que tengan que hablar con las autoridades, así que aprovechen. Hasta aquí la zona de espectáculos. Hasta aquí la zona de espectáculos. Vámonos ahora con Monterrey y Mexicali, soberanas de venga la alegría y de nuestros corazones. Llegamos a Peras y manzanas. Bueno, vamos a enlazarnos con nuestra defectóloga Arianna Huerta, porque usted ha mandado muchas preguntas específicamente acerca de la vacunación de COVID-19. ¿En qué momento, sobre todo después de enfermarnos y otras cosas? Un saludo, Arianna. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Muy buenos días, Sergio. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo que tomes tu tiempo, que interrumpas tus actividades. Es importante siempre escucharte. La que más nos ha preguntado el público, Arianna, es después de que yo me enfermé de COVID-19, ¿en qué momento me puedo volver a vacunar? Es decir, luego de recuperarme, ¿cuánto tiempo debo esperar para hacerlo? Claro, muchas gracias. Mira, todo, como ya sabemos en la pandemia, todo va cambiando y todo se va actualizando. Ahorita, lo que recomienda CDC es que 15 días después de haber terminado con la infección por COVID, siempre y cuando estés asintomático, puedes vacunarte. Hay otras recomendaciones en Europa, por ejemplo, que dicen que lo mejor sería a las ocho semanas. Ninguna de ellas va más allá de los dos meses. Entonces, aproximadamente ese es el lapso, porque se ha visto un nuevo estudio que dice que cuando te vacunas después de que tuviste la infección, rompe con el COVID prolongado, que es una de las secuelas que uno de cada cinco padece después de tener COVID-19. Muy bien. Ahora, otra. Las vacunas podrían, como te lo voy a plantear, reducir el sistema inmunológico natural, es decir, que nuestras defensas bajen. No, 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 para nada. Hacen totalmente lo contrario. Una vacuna siempre le va a recordar al sistema inmunológico este es el antígeno, este es el agente ante el cual tú tienes que producir los anticuerpos y, al contrario, cuando uno tiene un niño con un esquema completo de vacunación, tiene un sistema inmunológico fortalecido para poder enfrentar cualquier otro microorganismo. Antes de ir a la otra pregunta del público, algo que me encontré en algún documento era preguntar ¿qué es mejor, entre comillas? ¿Qué es mejor o qué nos da más defensas? ¿Haber enfermado de COVID o la vacuna? Claro, ha habido múltiples estudios con respecto a, tratando de responder esta pregunta, se ha visto que las vacunas te dan una mejor inmunidad que la inmunidad natural, un poco más permanente. Aquí el último estudio que salió es que la combinación de haber tenido la infección más la vacunación es la que nos proporciona una inmunidad más duradera y más fuerte y más duradera. Muy bien. Ahora, si continúan surgiendo más variantes del coronavirus, ahora conocemos Omicron, ¿se deben crear vacunas para cada una de las cepas? No, mira, ahorita lo que estamos viendo es que las vacunas que tenemos, que nos están aplicando y que vamos ahorita en el tercer refuerzo, son buenas o tienen esta eficacia para poder neutralizar Omicron. Hay que recordar que estas vacunas se hicieron con la cepa original y que nos han funcionado para Alfa, para Delta, para Omicron ahora y difícilmente necesitaríamos para cada una. Si bien los laboratorios sí están trabajando en poder hacer una vacuna que contenga todas estas mutaciones y modificaciones del virus, hasta el momento la que tenemos, nos protege. Entonces, difícilmente veo que vaya a haber varias vacunas. Probablemente reformulen con una más en general, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en un futuro. La siguiente pregunta, ya alguna vez lo habíamos platicado al inicio de todo este tema, esta pesadilla de la pandemia, pero la gente sigue preocupándose, incluso porque ahora, bueno, los más pequeños en muchas partes del mundo tienen acceso a ellas. ¿Las vacunas contra COVID afectan la fertilidad? No, no, no. Esto es un mito y esto hay que aclararlo. Ya se hicieron estudios, ensayos clínicos en donde las personas, parejas que querían embarazarse, se les aplicó la vacuna y siendo de varios biológicos y se vio que no altera en nada la fertilidad. Hasta el momento, después de dos años ya de pandemia, hemos visto que la fertilidad, tanto en hombre como en mujer, sigue su forma natural sin alteración ni por el virus, ni por la bacteria, perdón, ni por la vacuna, afortunadamente. Se lo preguntaba también a nivel personal, el público también tiene esta duda, ¿me puedo colocar el refuerzo aunque no hayan pasado seis meses de mi segunda dosis? La mayoría de la gente aquí en México no ha completado todavía este tiempo de los seis meses. Lo que se recomienda es que a partir de los cuatro meses ya pueden vacunarse. Ahora, ante este pico que estamos de esta transmisión tan acelerada, lo recomendable es que tengan la tercer dosis. Se congeló un poco ahí la comunicación con mi querida Ariana Huerta, pero bueno, básicamente estas son algunas de las preguntas que usted ha hecho y que ella amablemente nos ha respondido, pero mire, tenemos muchas. En próximos días después nos enlazaremos con Ariana, que siempre es muy generosa con su tiempo y su conocimiento. Mientras tanto, ya lo sabe, estas son algunas de las más importantes que usted ha enviado. Le mando un abrazo a mi querida Ariana Huerta, en otro día terminamos de platicar, pero agradezco siempre tu paciencia para este espacio de Venga la Alegría, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Sergio. Para mí es el placer. Gracias. Continuamos. Nos vamos en vivo con Alfredo Adame, quien acepta nuestra conversación esta mañana. Alfredo, buenos días. Apenas ayer te teníamos aquí explicando todo lo que sucedió y ahora una acusación en tu contra de que portabas un arma. Alfredo, buenos días. ¿Nos puedes explicar? Bueno, no hay ninguna acusación, no hay ninguna acusación porque yo no portaba ningún arma. Este, ¿recuerdas que ayer yo te dije, yo les dije que... Buenos días, Horacio, y buenos días, este... Buenos días. Ricardo. Ricardo. Ricardo, perdón, te iba a decir como las papitas. Bueno, este, yo les dije en la narración que cuando yo me bajo del coche, llego a la puerta de este cuate y le empiezo a gritar que se baje, que es un cobarde y todo esto, este, de repente veo que el seguro está abierto y esos 15 segundos me los iba a guardar, pues, para las autoridades. Pero bueno, en ese momento abro yo la puerta y en el momento en que abro yo la puerta, el cuate este en la mano izquierda trae una pistola, una pistola negra. Y entonces, pues, grande la pistola, más o menos de buen tamaño. Yo veo la pistola, inmediatamente aviento la mano, mi mano izquierda, su muñeca, y agarro su muñeca y entonces lo trato de sacar del carro. En ese momento le doy tres, cuatro golpes, cinco golpes, ya ni me acuerdo, y no lo logro bajar del carro porque se agarró del volante con el brazo derecho. Entonces, le quito la pistola y le cierro la puerta de trancazo. La pistola me la llevo al bolsillo derecho de mi pantalón. Pero en ese momento, cuando agarro la pistola y la vengo agarrando, pues, casi casi de medio cuerpo del carro de arriba, y cuando la agarro completamente, o sea, la empuño y me la meto en el bolso, pues, siento algo muy extraño, ¿no? Y entonces dije, ah, caray, la pistola no pesaba y, pues, no, no, este, o sea, se siente raro. Pues, este, me la meto a la bolsa, la vuelvo a agarrar, la vuelvo a tocar y, pues, resulta que era una pistola de plástico, de estos clones que venden, de posiblemente de una FS 92, FS 96 de Beretta o algún clon de, bueno, pues, veto a saber, ¿no? En 9 milímetros porque estaba grandecita, que son muy reales, con esas han llevado a cabo muchos asaltos y también han agarrado hace unos días un asunto de que un ladrón, este, se dieron cuenta que era pistola de plástico y lo surtieron, ¿me entiendes? Pues, bueno, entonces la pistola me la llevo yo a la bolsa y siento y dije, no, esta pistola, pues, mis hijos tenían muchos aquí, muchas pistolas de esas de pellets y todo ese rollo y dije, no, esta pistola es de plástico y entonces, pues, ya me subo a mi coche, los alcanzo y todo el rollo y luego me bajo y entonces, este, me empiezan, nos empezamos a golpear otra vez y todo el rollo y luego cuando me tira el cuate, este, al piso, este, estoy yo en el piso y todo el rollo y luego dicen que alguien que, que, que se oye ahí, este, recoge la pistola o algo así, ¿no? La levanta. Este, pues, ya no sé, porque me mandaron un video donde alguien recoge una pistola. Correcto. Ahí está el video. Y se echa a correr hacia la derecha, ¿ok? Sí, ahí va con la pistola. Tú ibas solo, ¿verdad, Alfredo? Porque las versiones dicen que se la entregan a alguien que venía contigo, tú estabas solo en ese coche. No, 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 yo iba solo y en ese momento, lástima, bueno, te digo, la pistola, este, la agarra alguien, yo ni me cuenta, me había dado, ¿no? De la, hasta que alguien gritó, este, recoge la pistola y todo, y hasta después, y lee que yo traía una... No te estamos escuchando, Alfredo. Sí, se murió el audio. Perdimos el sonido, querido Alfredo, no te estamos escuchando, a ver si podemos arreglar el sonido de Alfredo Adames. Algo se mutió, algo se mutió ahí en ese momento. Que en ese momento, si nos está sintonizando, bueno, él dice que él no portaba la pistola. Y que iba solo. Que la tomó del matrimonio que lo agredió y que después se dio cuenta de que era una pistola falsa y la avienta al piso. Que aquí en una gata, Cristi, básica. Ahí estamos contigo. Alfredo, en una gata, Cristi, básica, nada más te quiero decir una cosa. Es muy curioso, eso sí es muy curioso, y eso abona a tu versión. Estas dos personas no han dado la cara, ¿eh? No se les ha podido localizar. Ahí te va, mira, Horacio. Bueno, tú eres abogado, ¿no, Horacio? Sí, sí. Bueno, una pregunta. ¿Por qué cuando digo yo, este, llamen, sí, llamen a la policía? Y todo esto se echan práctica. Dicen, bueno, pues, que alguien con su golpe y se... Se volvió a ir. Se volvió a ir. Ya te volvimos a perder, Alfredo. Algo le está picando a Alfredo que no... Algo le pica. No lo estamos escuchando. Hay algo interesante que estaba diciendo Alfredo, dame ahorita. Cuando él dice, hay que llamar a la policía, desaparece. Es lo que él está diciendo ahorita en ese momento. Y se está bloqueando el teléfono porque le están llamando, pero ya lo tenemos de nuevo. A ver, Alfredo, ahora sí, continúa. Ella dice que yo me metí cuando al principio yo me metí a su camioneta y los amenacé con una pistola. No, no los amenacé. Fue una pistola que le quité al tipo este, ¿me entiendes? Entonces, no los amenacé. Ahora, si ustedes, este, yo traigo, los amenazo con una pistola de a de veras y, este, y me arranco y todo, me van a alcanzar, me van a cruzar totalmente, como se ve ahí la camioneta, totalmente cruzada. ¿Y se van a bajar sabiendo que yo traigo una pistola de a de veras? No. O sea, si las cosas son así, no. Por supuesto que no. ¿Por qué se bajaron? Tirarías mucho miedo, Alfredo. Porque saben que les quité la pistola, que traía una pistola de plástico de él. Alfredo, ya lo sabes, la Fiscalía ha anunciado que abre un expediente, más allá de que ustedes interpongan una demanda, el expediente está abierto por noticia criminal, es decir, tendrás que declarar. Sí, claro. Nuevamente. Nuevamente. Es que le entran llamadas, le entran llamadas, Alfredo, y en tus procesos. Ya lo estamos escuchando. Entran miles, porque publican mis teléfonos, y el 98% son de apoyo. Bueno, publica la Fiscalía un, yo les dije que iba a evaluar con el abogado todo este tema, porque al final de cuentas, pues era una pistola de plástico. Imagínate que llegue y les diga, no, pues aquí está la pistola. La pistola se la llevaron. Pero al final de cuentas, ella dice, digo, la Fiscalía dice que nos invita a las dos partes a declarar, ¿no? Yo evalué esto con mi abogado y todo el asunto, porque mis abogados se pusieron a trabajar luego, luego, luego. Y entonces se metieron a Plataforma México, que es donde están todos los indiciados, todos los delitos, todos estos rollos. Y pues, oh sorpresa, los dos tienen antecedentes penales. ¿Ya sabes sus nombres completos y todo? Ya sé, sí, ya, ya los tenemos. Y bueno, ayer me entran, como el Casagarnachas publica mis teléfonos cada tercer día, me entran llamadas o Whatsapps, donde dos cuates me dicen, Alfredo, yo estuve ahí. Es importantísimo lo que está diciendo Alfredo. Yo puedo declarar, yo vi todo, mi nombre está en mi teléfono, está en mi dirección, te mando mi línea ahorita para que veas que no es choro, y yo puedo declarar exactamente lo que vi. Luego otro cuate lo mismo, el mismo tenor. Luego otros dos cuates me ponen, me ponen, Adame, a estos yo los conozco, son de aquí de la colonia, y son, venden droga, son pandilleros, son raterillos, y no dudo que anden en lo de montando choques, porque diario se les ve que salen y luego regresan y todo ese rollo, no dice nada, pero bueno, pero yo estoy, yo te puedo decir quiénes son, dónde están, y todo el rollo. Alfredo. En el mismo sentido, pero espérame, pero luego entra otra persona que es muy cercana y dice, sí, estos tipos son bla, 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 incluso Flor Rubio, tu reportera, Chabel y Huerta, que es un as de la reporteriada, pues acuérdate, ya te debe de haber dicho que le entró una llamada muy en poco, o bueno, le entraron creo que dos o tres llamadas, diciéndole que ellos sabían quiénes eran estos cuates, pero hay una en especial que dice, sí, yo los conozco, sí sé sus nombres, sí sé dónde viven, sé todo esto, pero además son raterillos, son drogadictos, venden droga, son drogadictos, son pandilleros, son raterillos, son todo esto. Confirma por favor lo que nos acabas de decir, que tienen antecedentes penales, confírmalo por favor, porque no queremos caer en falsedad de declaraciones, y si lo tienes confirmado es muy importante para la investigación. Ok, este, te voy a decir, te voy a decir, claro, yo con mis abogados me voy a presentar, y bueno, pues voy a decir, este señor fiscal, entre a Plataforma México y busque a estas personas. Flor, ¿por qué Horacio y Ricardo, por qué cuando dije llame el que venga a la policía, se apanican y se echan a correr? Alfredo. ¿Sabes que yo ayer dije, tendrán antecedentes penales? O sea, lamentablemente, Alfredo, se nos está acabando el tiempo, pero es importante decir, conoces a estas personas, tiene su nombre, tiene antecedentes penales, iba solo y la pistola no era tuya, que es el rumor que ha surgido ayer. No, la pistola no era mía, era una pistola de plástico. Y última cosa, perdón que diga esto, y no se bajen como lo hizo Alfredo Adame, por favor. Porque pudo haber sido de verdad. Porque pudo haber sido de verdad. Y Matías Flor dice que no se bajen. Seguimos en contacto, Alfredo, para ir desmenuzando esta información. Flor, 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 te quiero felicitar, te quiero súper felicitar, porque le ganaste al cochino pervertido ese de origen, porque le ganaste y espero que lo hundas y lo rehundas. Y nada más te digo y te doy un consejo, ahora sí, como el tío Adame, apúrate a cobrarle ese dinero, porque tiene 70 años y acuerda que... Gracias, gracias, Alfredo. Gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto, gracias. Gracias, estaremos pendientes, Alfredo Adame, con nosotros. Regresamos más adelante a la zona de espectáculo. Laura y Cintia que están con personas firmes y hermosas. Firmes y hermosas. Oye, los vemos, están con nosotros, los vemos y no podemos creer que hablamos de ustedes todos los días y por fin están con nosotros Toni González, Julián Pizarro, Jonathan García, Ramiro Garza, Tania Núñez, Mariana Calil, Marcela Yeye y Paulina Martínez para enfrentarse al circuito de Venga la Alegría, Cintia. Además, además, oye, tenemos obviamente toda esta familia maravillosa y les vamos a enseñar a ustedes también cómo organizar de manera correcta los cajones, porque lo estamos haciendo mal, pero vean nada más, qué bonito lo estamos haciendo con la familia de Hexatlón. Reciente eliminado, ¿cómo te fue? En unos instantes platicaremos. Esto es, a ver, chicos, juntos, Venga la Alegría. Esto es... ¡Venga la Alegría! ¡Hey! 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 ¡Bandita, bandita! Todo cabe en un molcajete sabiéndolo acomodar. No, 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 perdón, perdón, perdón. El refrán dice en un jarrito. ¡Al nombre, no! ¿Cómo? Y te lo vamos a demostrar. ¡Juntos! ¡Presentamos! ¡Molcajete campechano! Así es, este bello sound de sabrosones para ustedes y su familia y comienza así, con la reina de Yegapíxtla y se trata de... ¡Cesina! ¡Eso, mi Cris! Ya los espera el sartén caliente saliente del... ¡Infierno! Y vamos a agregar queso aceite para abrir pista y entonces sí, vean qué belleza, caray, es que uno se pone de buen humor, ya lo sabe, Doñita. Con estas bellezas colocamos por acá que sucesina. Recordemos juntos de qué se trata. Se trata de carne de res, ligeramente salada y oreada, puesta al sol o también mediante ahumado, es decir, con la fuerza del humo. No hay que ponerle sal a esta nunca. Bien, hecho bien, exacto, exacto. Y después, ¿por qué no puede faltar, llega quién? Que su chorizo para asar, o como le dirías tú, Patito. Chorizo colorado. Chorizo colorado. Patricio dice, chorizo colorado. Ahí está. Más o menos. Algo así. Vamos a colocarlo acá. Oye, importante, ya sabe que este tipo de chorizo viene como más apretadillo. Sí. Y además de eso también importante, usted lo corta en trozos y lo deja con todo y tripita, ¿va? Ok. Y nosotros prometimos, mi Cris, esta Cris ya se da ruido. Nosotros prometimos, mi Cris, que iba a ser un molcajete. ¿Me estás riendo del chorizo de Mariano? No. Nos prometimos que iba a ser un molcajete campechano. Por ello vamos a agregar por acá quesú, un consentidazo de casi, se trata del panela. Vean nada más qué locura. A ver, solo recordar, familia, cuando hablamos de campechano en la cocina, ¿a qué nos referimos, Patito? De todo un poco. Una mezcla de varios elementos. Eso, una combinación. Por ejemplo, mi Cris, Cuba campechana, ¿qué te recuerda? ¿Cuba? Cuba. Una cuba cada vez. ¿De todo? Es una combinación de refrescos y además también de ron. Es que yo soy tequilera. Importante, ya lo tenemos presente. Mientras esto se cocina, ahora sí vamos con la verdadera estrella de esta receta y se trata de la salsa asadita de jitomate. Por favor, acérquense de este lado. Vean esta, mi Charlie, esta escena, esta fotografía de México, caray. Primero con el patrón de México. Jitomate. Bien asaditos. Ya lo vio la doña de la cocina mexicana. Oye, chiquito, papá, seductor. Oye, lajito, bien asadito. Y por último, ¿qué es su cuaresmeño? ¿Chilito cuaresmeño? Chile cuaresmeño. Y entonces sí, es momento de un éxito, papá. ¡Lincuán! Tal soltera, esta de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera, esta de moda. Chau. Contención, contención. Vamos de este lado, porque una vez que andamos por acá, vamos a hacer consenso y esto todos estaremos de acuerdo. Y usted también. A ver. Vamos a darle paso a la mayor creación de este país y se trata de tortilla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y además, echas a mano, que es lo mejor. Ahora, acérquese para que lo hagamos juntos. Vean nada más. Yo le pedí a mi Roger que se fuera corriendo a la tortillería. Y corré rápido, ¿eh? Y no fue. Voló. Voló. Es bien veloz. Y fue rápidamente por masita. Desde aquí ya está la tortilladora lista. Por acá la tengo mi Charlie. ¿Ya lo vieron? Pídale a su chamaco que le ayude con eso. Después de esto, ¿qué tenemos? Ya la tortilladora que compramos en el mercadito. Una tortilla, más bien una bolsa que cortamos por mitad. En este caso le hicimos mucho más cuidadoso con círculos. Colocamos en el centro y va a aplicar cierta presión. ¿Ya lo vio? Ahí vemos, vamos a darle un poquito más. Y de esa forma... Ay, gracias. Ando bien bonito de mi tortilla. Ya sabe, la primer tortilla cuando empezamos a hacerla sale medio rara, pero no pasa nada. Todo es práctica, va a ir quedando cada vez mejor. Una vez que ya la tenemos en la mano, entonces sí nos vamos al sartén caliente, rugiendo de caliente. Vean nada más qué locura. La colocamos por acá y le voy a pedir lo siguiente. De inmediato se forma una capa, una costra. Le va a dar vuelta a usted y ahora va a dejar que se cocine por ambos lados. Es decir, va a voltear una vez y otra vez. En total, ¿cuántas fueron? Tres. Tres, porque estoy sumando la inicial. Y usted simplemente va a esperar a que haga presencia la fuerza de la cocina mexicana, logrando que se infle. Que significa que ya está bien cocinadita. Ahora, vamos a demostrar que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Más bien, en un bolcajete. Ay, Dios mío. Vamos, colocamos para acá la salsa importante. Yo le sugiero que quede un poco troceadita, no la licué tanto. Y además de esto, los quiero gritar, familia. ¿Qué nos hace falta acá? ¡Cecina! ¡Cecina! Ya está bien cocinadita. ¡Chorizo! Además de esto, llega el chorizo para asar también. Vean nada más ese tono tan especial. Los trozos de chorizo. O como le diría a Patricio, chorizo colorado. Ese medio. Junto con un quesito panela. Y para terminar, importante, yo sugiero que se alcanza a ver en una parte de nuestro bolcajete el tono de la salsa. Junto con su cebolla y su cilantro. Y de esta manera, le presentamos el sabor de los niños, el sabor de un bolcajete campechano. ¡Delicioso! Después de esto, nos vamos con una red social llamada Agüilito. Agüilito. Una app. Es gigantesco. Boleto a la gran final del domingo. Semifinal esta noche, 7.30. Gran final, domingo a las 8. La semifinal es esta noche, pero estamos emocionados recibiendo a la familia de Hexatlón. Ya los vieron ustedes. Están comentando con el hashtag BLA Colosal. Pues ahora sí, Capicín, tenemos invitados. Hay invitados, hay casa llena. Ya se acabaron el café y las galletas. No sabemos qué hay de ensayunar. Cuando los vaya a presentar, cada uno haga su festejo, por favor. Ok. Venga. ¿Nos paramos o...? Sí, se paran, pero es importante, por favor. Venga, Capicín. Por favor. Está Mariana con nosotros. ¡No, se va a llegar el programa! ¡Ramin con nosotros! ¡Cintia! ¡Ramin con nosotros! Ok, pero ¿cuál quieres? ¿El de la pasarela? ¡Ah, sí! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Laura allí con nosotros! ¡En tía Matillo! ¡Esto! ¡Ah, la lengua, la lengua! ¡Ah, eso! ¡Está Yoye con nosotros! ¡Uriel con nosotros! ¡Ea! ¡Hala! ¿Pero cuál es el sonido? ¡Eso es arriba! Yo lo sé acá abajo. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Y está Tony con nosotros? ¡Ea! ¡Qué emoción, dicen! ¡Qué emoción! Porque tenemos tanto que platicar, empezando por la noche de Anoche Milagos. Así es, anoche hubo dos eliminaciones dolorosas para el equipo conquistador. Nada más les vamos a contar que, ¿cómo estamos divididos? Capi y una servida somos azules. ¡Bien, bien, bien! Cintia y Richi son rojos. ¡Eh! ¡Para que vean con quién! Uno de ellos fue mi paisano, mi querido Ramiro, que se enfrentó a la bestia y a Ever, y lamentablemente, pues ya lo están viendo ustedes aquí. Tuvo que decir adiós de esta manera. Vamos a recordar tu eliminación. ¡Ah! ¡Ay, qué emoción! Está muy, muy, muy... Pero méteme que lo vas a dar todo ahorita. Estoy sorry. Ok. Siempre hay que ver. Te quiero, hermano. Te quiero. El Exotron es una competencia individual que se gana, que se avanza en equipo, y David lo sabe, ya no puede haber contemplaciones, queda solamente un lugar, el margen de error se está reduciendo, y la bestia no quiere quedar en una situación adversa, y la bestia va por dos, la bestia va por uno, la bestia es semifinalista del Exotron. David Juárez, a semifinales, para Ramiro, terminó esta aventura. Ramiro, ¿qué sientes de ver tu eliminación? ¿Dices para llorar otra vez? Ay, no, yo no había visto nada todavía, y... No, pues usted está acá, muy pobre, le ha descansado. A ver, cuéntanos, ¿cómo...? Primero le dijiste, dalo todo. ¿Son amigos? Sí, claro, claro. No, David es mi hermano, de verdad, sí encontré un mejor amigo en él, o sea, alguien que yo quiero el resto de mi vida presente. Y él y yo hablamos mucho de, en competencia, así nos vamos a ver, como competidores. Entonces, se lo recordé ahí, antes de esa última carrera, para que no se le ocurriera nada chistoso, y se pusiera en riesgo él, y pues, aquí estamos. Oye, Rami, por eso decíamos de pronto que se despidieron y que la despedida no fue como tan efusiva como esperábamos. Fue poquito tiempo, ¿qué sentiste de ver la eliminación de Ramiro? No he visto su eliminación. Hasta ahorita con esto. Hasta ahorita con esto, pero, pues la verdad, esperaba no verlo tan pronto, esperaba que todavía estuviera allá, pero pues yo sé que la competencia está dura y pues no tenía mi motivación ahí. Ay, yo siento que yo estoy muy mal sentada aquí, por favor. Sí, sí. Que te cambie el hogar, porque ya me sentí mal, ¿eh? Ay, ándale. Gracias. Ahora, entonces, ya tenemos dos semifinalistas azules, querida Mariana, que es nuestro coque, el hechicero del aire, y también la bestia. ¿Cómo ves a tus compañeros? Pues yo los veo súper fuertes, yo creo que desde que empezó el hexatlón, ellos en esta temporada se veían que iban a arrasar con todos y creo que lo van a hacer muy bien. ¿Podrán contra Ever? 100%. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! No, no! Era que no, era que no. ¡No! Era que no. ¡No! Toda la parte, somos paus. Te adoptamos si quieres. Ay, no me la dopede. ¿Qué? ¡Ay! Se ha salido de gracia. ¿Qué? Otra vez está nuevo. Otra vez empezamos. 3, 2, 1. Otra vez, 3, 2, 1. ¿Podrán contra Ever? Ahí está bien, está bien. ¿Ever podrá contra ellos? ¡Totalmente! ¡Ever! ¡Ever! es un gran elemento dentro del equipo de Rojo. Y con mucha experiencia. Y se lo merece también. Sí, claro. ¿Cómo lo ven como compañero? Ay, muy bueno. Es bien chistoso. Yo creo que también no, como que no se demuestra tanto tal vez en la cámara, pero por dentro acá viviéndolo es como muy chistoso, muy bromista, como se ve afuera. Bueno, yo me río mucho porque... Bromas que no queríamos, Capi, porque se burlaba de nosotros los azules. Totalmente, totalmente. Se dice, o sea, yo escuché acá entre varios compañeros suyos que han venido lo que Coque y la Bestia, si hay alguien que les impone y les da poquito miedo, es Ever. ¿Es cierto esto? ¿Que sería Ever el némesis de la bestia y Coque o no? Yo creo que de la bestia sí, porque tienen ahí algunos temas de la tercera temporada. Ok. ¿Tú también lo pensaste? A ese chisme no me lo sabía. Yo pensé que el némesis era mi Tony. ¿El Tony? No, pero el Tony es el némesis de las albercas. Les despinta. Oye, Tony, hablemos de una cosa también que lo vimos que es un gran compañero. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo apoyabas a todo el mundo? Sobre todo a Pau. Veíamos cómo le gritabas, le apoyabas en las eliminaciones. ¿Te gusta, Pau? No, somos mejores amigos. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, sí! ¡No, no! No, sin duda me gustaba estar ahí para todos mis compañeros y creo que se vio en la eliminación con Maki. Creo que lo disfruté muchísimo. Sí, estuvo muy padre. ¿No fue la única eliminación, Capi, anoche? No, no, no. Por otro lado, Midugi también quedó unos días de la gran final. Ella llegó muy lejos, más lejos de lo que muchos esperaban porque no es un atleta profesional. Ella enfrentó a fuertes rivales, pero el esfuerzo de ayer ahí quedó. En su última competencia. Qué triste, ¿no, Midugi? Anota uno. Qué triste. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Sol ha hecho el trabajo. Sol ha ganado todas sus carreras. Sol no ha dejado escapar nada. Y ha logrado su boleto para estar entre las tres mejores de la temporada. Sudikay, Sol y la que sea capaz de responder ahora. Y se pone muy interesante el escenario. Dos azules corriendo. Esto es el Exatlón. Compiten toda la temporada como compañeras. Y aquí se enfrentan como rivales. Es parte de la vida. Es parte de ser adversarios, pero sobre todo, de ser auténticos competidores. Y Sol tira para ganar. Solanza lo acabó. Con todo el honor. Con todo el honor y el respeto al juego limpio. Million Dollar Baby. Por eso eres de este tamaño. Por eso eres leyenda. Y para ti, Dugan, todo mi respeto, una temporada inconmensurable. Una mujer que vino a transformarse, a crecer y a luchar. Nos dolió porque Dugan, compañeros, representa a todas esas personas que tienen un sueño. El sueño de ella era llegar a la final, hacer su mejor esfuerzo. Y yo creo que nunca se hizo chiquita al lado de atletas olímpicos. Ni nunca se hizo chiquita. Digo, sí se quejaba un poco nuestra Dugan. Queda pedera, pero clavada. Pero lo hizo muy bien. Al contrario, estar creo que con atletas como Sudi, que es una olímpica, la motivaba más a salir, es decir, quiero salir con Sudi. Sí. Quiero ponerme al tú por tú en un circuito de velocidad. Y era bien guerrera la Dugan. Pero tú que eres compañera también de Dugan, también era muy sensible y era como de las que daba voz al equipo. Y ella era de los atletas artistas como Mariana. Sí. Yo la acuerdo mucho en eso. Es que ahí esa parte sensible que tenemos, pues también nos ayudaba. Yo digo que nos ayudaba y hicimos mucha conexión Dug y yo. Como una gran amistad porque teníamos ese otro lado, de haber estado en un escenario, pero no de una forma deportiva. Ahora hablemos un poquito de esta semifinal de mujeres porque, o sea, obviamente mi corazón está con sol, pero también es imposible ignorar el esfuerzo que ha dado Dynamo. Pero también los fans de Dynamo están un poquito preocupados porque ha bajado un poquito su rendimiento en los últimos días. ¿Qué opinas de eso, mi papá? No, pues la verdad es difícil. Fue una temporada muy difícil para los guardianes, no es un secreto. Y al final tratamos de resistir lo más que pudimos. La eliminación de nosotros fue muy dura. Fue una eliminación triste. Y creo que sí está cansada, pero creo que tiene corazón y tiene mucha mente para ganar esa final. Confío plenamente en ella y ha tenido una muy buena temporada. Entonces, lo va a sacar adelante. Hay una polémica para quien lo quiera responder. Por aquí estuvo nuestra querida Maki y nos dijo, no sería justo, hablando de Sudi K, que Sudi ganara porque es la que tiene menos tiempo. ¿Creen que están de acuerdo con Maki? ¿Sabes? Es complicado porque hay que reconocer el esfuerzo de los atletas que llevan 24 semanas y empiezan a pesar. Yo ahorita en mis rodillas siento las pulsaciones, siento el cuerpo cansado, siento lo que va pesando. El corazón también tiene pulsaciones del corazón. Pero la sonrisa no, mira. Eso me ayuda. No, pero realmente, realmente llegar como refuerzo y tener algunas semanas y estar más fresco, claro que te ayuda cuando los demás ya están más deteriorados. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opino yo? Pues, o sea, obviamente, si, como dice Ramiro, se reconoce más el esfuerzo de alguien que lleva más tiempo, pero no demerito el hecho de Sudi, la verdad, pues también se lo merece, también lo está peleando y pues está teniendo una buena temporada. Son las reglas, no hay nada contra las reglas. No hay nada escrito y todos nos lo merecemos, todos nos lo merecíamos y al final es como la que en ese momento lo pelee más es la que se lo va a llevar, la que lo quiera más. ¿Pau quiere decir algo? Sí, justo, o sea, estaba como... No hay tiempo, nos vemos en... No, o sea, honestamente, creo que sí se lo merece, yo realmente todos los días me paraba a entrenar con ella y con Tony y no es su primer temporada, tiene tres y en las dos que estuvo salió por lesión, entonces creo que es justicia divina y al final, o sea, a mí no me importa el nombre sino que sea rojo y creo que cualquiera de los dos se lo merece y las dos están ahí porque a pulso se lo han ganado. Esta noche ahí semifinal no se lo pueden perder del equipo de los hombres está Ever contra el hechicero del aire y la bestia y en las mujeres Dynamo, Sudi y Sol. ¿Qué va a pasar? No se lo pueden perder. Hay una Biblia, momento de la Biblia de Hexatlón para que escriban todos los invitados en el mandamiento, van a ir pasándolo, obviamente va a ser frase por frase que haya marcado su vida o su paso por Hexatlón y esto sería de un fan, de un fan que lo está viendo. Estén bien atentos porque toda esa Biblia y ese conocimiento milenario va a pasar a un fan, así es. Oye. No sé si venderlo o rifarlo, estamos en eso todavía. Seguro va a ser a través de las redes sociales de Venga la Alegría. Ahora van a firmar, van a firmar la Biblia, van a firmar la Biblia pero no se van porque ellos se van a enfrentar a un circuito colosal, obviamente el estilo Venga la Alegría y esta noche la semifinal. ¡Qué emoción! ¿Quién va a ganar? 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 Todos a mi casa, todos a mi casa a verlo, barrales. ¡Venga! Ya no lo estamos entendiendo. ¡Cristal y Chitabata! Gracias. Con ustedes un lugar lleno de magia inspirado en cuentos de hadas. Vengan conmigo, delicioso por cierto. Quisimos crear un espacio justo que pudiéramos traer a la Ciudad de México a donde vinieras a vivir a tu propio cuento de hadas. Como pueden ver, toda la decoración nos inspira. Esto que están viendo en su pantalla es un salón especial. ¿Este cómo le llaman? Sí, nosotros le llamamos el Palacio en el Desierto. Está tematizado, cada detalle está bien cuidado. al fondo tenemos el Jardín Oriental. Ahora sí que esto es parte del gran salón y lo más bonito es que está todo ambientado para que nos sintamos cómodos y llenos de magia. Llenos de magia, esa es la idea. Siempre que vengas va a haber algo nuevo. Puede ser de café, puede ser de rompope, puede ser de pistache. Y ojo, porque si estás, por ejemplo, bajo el mar, te llega el platillo así en una estrella marina. Y este es delicioso, es un pan francés que está causando sensación. Y aquí está la famosa bebida llamada el genio, completamente azul y burbujeante, lo acabamos de despertar. Y obviamente te lo entregan con un poco de biodegradable. Y le vamos a un postre lleno de maldad. Mucha maldad. Este es nuestro postre inspirado en la reina malvada. En doncella tenemos postres temáticos que siguen contando una historia. Es la manzana de la reina malvada, así es como se llama nuestro postre. Y es una mousse de chocolate amargo con cardamomo y por dentro tiene una sorpresa. A la hora que tú la cortas sale el veneno de la reina que puso en la manzana para que la princesa pudiera caer en el sueño eterno. Lo más importante es que es un proyecto 100% mexicano inspirado en los cuentos de hadas y que ustedes tienen que ser partícipes y apoyar al talento nacional. ¡Uy! Aquí está. Tiene efecto verde. ¡Tan, tan, tan! Está lleno de hechizo, pero tenemos que probarlo, obviamente. Cardamomo, mousse de chocolate, se me hace agua en la boca, con un poco de lima, con su reposo. Lima y manzana verde. ¡Mmm! Deliciosa, ¿verdad? Está espectacular, en serio. Dejen de sorprender, todo el tiempo están innovando con platillos nuevos. Acuérdense, doncella.café en Instagram, hagan su reservación. Gracias, en serio, chocapuñito. Gracias. Chocapuñito, vengan, vale la pena, los felicito. Me despido, soy Tabata Jalil y juntos hacemos que venga la alegría. Fue para otro cacho, estaba enero. ¡Qué padre, Tabatita, vamos a ir, tenlo por seguro. Oigan, qué bonito es entrar a una casa y sentir que hay orden, pero sobre todo en el clóset, porque eso te da paz también y también te da orden en los planes que tienes de vida. Está Claudia Torre con nosotros, bienvenida. muchas gracias. para enseñarnos cómo ordenar nuestro clóset que se vea así de bonito, porque hay muchas compañías que ahorita están muy de moda, pero tal vez podemos, no podemos pagarlas, hay que aprender a hacerlo nosotros mismos que sí se puede. Me encanta lo que dices porque justo es algo que la gente cree que no se puede aprender, o naciste o no, y claro que no, por supuesto que se puede aprender y hoy les tengo unos tips para poder dejar sus cajones así y dejarlo de hacer mal como lo hacíamos antes. ¿Qué te parece si empezamos con lo que no debemos de hacer? Antes se ponían en un cajón las playeras una encima de otra. Entonces, ¿qué pasa? Que quieres la de hasta acá y cuando haces esto queda todo hecho un desastre. La propuesta es hacer esto como decimos ahora en archivero y es justo lo que tengo de este lado. ¡Qué diferencia! Si te fijas, todo está muy bonito por colores y es como si fuera un archivero. ¿Pero cómo las doblo para que me queden así? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Más adelante vamos a pasar con los calzones. Con el chón. Pero aquí lo primero y así lo que siempre les digo en mi academia a todos mis alumnos es la regla número uno estirar. Cuando estiras la prenda se dobla mucho más bonita. Ahora, lo que tienes que medir es líneas imaginarias en los costados para que te quede del mismo tamaño que todas las demás prendas. Yo ahorita más o menos vamos a la mitad más o menos del otro lado igual. Del otro lado hacemos lo mismo y una vez que vuelves a estirar, la parte de arriba la bajas no tanto como para que no se salga, vuelves a estirar y aquí es donde haces un doblez, otro doblez y ya te quedó en archivero. Y esto es lo que vas a poner adentro de tu cajón para que junto con todas las demás te queden de esta forma. ¿Qué te parece? O sea, en el doble doblez está el truco, yo ya entendí. Exacto. Ahí está el éxito. No pasa nada si es de manga larga, lo puedes hacer perfectamente igual. A ver, vamos a hacerlo rapidito. Estiras, porque me quiero ir con el chón. Claro, de esta forma vuelves a estirar. Las manguitas, esta es la clave. Ok. Y esto para abajo, esto para acá y esto para acá y ya te quedó en archivero. Eso es lo más importante. Oye, Clau, ahora sí que vamos a ver cómo acomodamos los chones también. Que de pronto ese es el cajón que está más desordenado. Así es y te puede quedar muy lindo de esta forma. Primero estiras la prenda, dos líneas imaginarias, haces un doblez de este lado, otro doblez de este lado, la cintura o cadera la bajas y en este pliegue es donde vas a colocar el resto de la prenda. Ah, o sea, lo metes en el resorte. Exacto, y ya te va a quedar aquí y vas a ver cómo cuando ya tienes tu cajoncito lo vas a poder integrar y se va a ver precioso de esta forma. Y lo podemos hacer igual con los calcetines para que veas qué sencillo es. Los calcetines y los jeans, vámonos, para qué aprendas. Tienes talón arriba, talón arriba, lo estiras uno encima de otro, haces el doblez, otro doblez y esto en archivero ya lo vas a poner acá adentro. Sí, te estás dando cuenta qué es lo que tienes, tú síguele con los jeans, qué es lo que tienes, cómo lo tienes que guardar, estás organizada, tienes un desastre porque luego tienes un clóset con mucha ropa pero no te la pones porque no estás viendo qué hay. Exacto. A ver, los jeans, para los jeans, igual, estiras, las piernitas suben, vuelves a estirar, otra vez sube y esto lo haces de esta forma para que ahora sí con todos los demás lo pongas en archivero y te va a quedar muy lindo para que puedas ver todo lo que tienes. Además, tanto trabajo para planchar que luego no te dura nada, ahí te queda mucho mejor planchar por más tiempo. Así es, ¿qué te parece? ¿Verdad que es muy fácil? Me encanta, Claudia, yo la verdad es que soy fan del orden, por favor invítalos a que se comuniquen a tu academia. Sí, en mi academia enseño a las personas a aprender a organizarse y también entreno a las personas para que puedan ser organizadores, profesionales. Empezamos con el diplomado en marzo y cualquier cosa estoy a sus órdenes en mis redes sociales. Gracias, Clau, por todos tus tips y vámonos ahora con los destrampados. Al regresar de este corte, ya volvemos. Bueno, yo a ti no te quiero, yo amo a otra mujer, se llama Bárbara. Mira lo que hiciste. Va a tener que acompañarnos. ¿Por qué? Por intento de homicidio. Tengo miedo, imagínate que Nicolás se quede en la cárcel, que esa loca regrese y nos haga daño a nosotros. Malita asesina. ¿Sabes que por tu culpa Nicolás está en la cárcel? No, mi culpa no, todo es por ti. Tú que te cruzaste nuestro camino, que no quieres entender que Nicolás y yo nos amamos. Lo único que yo entiendo es que estás completamente loca. Te juro, milagros, te vamos a encontrar y te vas a arrepentir. O sea, que se va a arrepentir y eres tú. Te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino. Amor en Custodia a las 4.30 por Azteca 1. Alguien dígale a la Mardi que la loca de Milagros está ahí, que no le haga daño, por favor. Te vas a arrepentir por haberte cruzado en mi camino. Amor en Custodia está que arde, nos da miedo Milagros, que la atrapen. Mucho, y sabes que revivir las actuaciones de grandes actrices, Paola Núñez, Vanessa Changuerotti, todo este gran elenco de esta telenovela nos encanta, por eso los tiene atrapados. Margarita Agralia, Sergio Basáñez, un gran, gran elenco, pero la historia creo que está en el mejor momento, ese momento en el que obviamente no te quieres encontrar con la ex loca, la ex loca, desquiciada. Amor tóxico, Amor en Custodia lunes a viernes 4.30 por Azteca 1. Pero no, mi amor, tú no eres así. ¿A dónde vamos? Vámonos a husmear que nos encanta en las redes. ¡Exactores! ¡Esa chica! ¡Bienvenida! ¡Aquí de las redes! Ya estamos listos. Les platico de qué consiste, vamos a ver imágenes en esa pantallota de celebridades en sus Instagrams y tenemos que opinar de lo que sea. De qué sea. No regañes a Ramiro. Es lo que pasa en la vida real, ¿no? Que no te regañes porque hay cuerpos muy estructurales. Nada, nada. A alguien seguro. A ver, ¿qué tal acá Chiqui Rivera? Vean la pantalla, Chiqui Rivera, alguien de ustedes. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo la ven? Muy sexy. ¿Para qué sé? Sí, 100%. ¿Con medias o no? ¿Se trae medias? Sí, claro que tienen... Yo pensé que había perdido los dedos. Aparte la trompita de que es súper sensuosa, siempre anda a decir puesta, justo. Cara de seductora. Sí, totalmente. Pero los muchachos opinen, ¿qué tal? ¿Qué dice Tony? Le gusta. A ver, Tony. ¿Cómo? Aprobación. ¿Qué tal? Muy bien. Es la Chiquis, la verdad es que... Hasta acá se ve que huele rico la Chiquis. Oye, vean su nuevo video que está buenísimo con Thalía, ¿eh? Muy maravilloso. Vámonos con un tocayo William Levy para las chicas a ver qué opinan de esto. ¡Qué emoción! La verdad es que... Vean, yo lo veo como chaborruco porque con esta barbita, así con canitas, además con canas. Se ve más sexy, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¡Ay, mamá! Eso, Mariana. Y esos ojos están como muy seductores también. Mariana, ¿se parece un poco a tu marido o no? Sí, sí, del pecho, más o menos. Tiene buenos pectorales tu marido. Sí, sí. Así van a necesitar en algunos años. Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Cuando llegues a la edad de Roger... Falta muchísimo. Falta muchísimo. Como tres siglos. Vamos, que sí sigue. Es el papá de William, por cierto. Maki. Maki González también. Ay, pero qué actúas. No sé, no. Oye, de verdad, es que la dieta de Maki y cómo se cuidaba era ridículo. ¿Cuál era la dieta? Para la gente que no conoce cuál era la dieta. Este, ¿no desayunaba? No, no, no. No hay uno intermitente. Se cuidaba muy bien. La dieta keto. O sea, si nosotros teníamos chocolates o cosas o así, jamás los tocaba. ¿En serio? Nada, nada. Ahora, ¿cómo les cae también? Muy bien. ¡Bien! 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 Fue un muy bien en silencio. La salvaron muy bien. Muy bien. ¿De qué hay bien? 100%. ¿Va a ser tu amiga? Como que al principio tal vez no tanto, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no tanto? ¿Tal vez? Pero espérame, espérame, espérame. ¿Ah, si estamos enterando? Ya, dilo a la cámara ahora. Déjenme decirles que al principio había una tensión entre Pau y Maki. ¡Pues eso! ¡Bien! Después, ¿qué tal? Danos nota. A mí. ¿Qué más? ¿Qué más? Después ya fueron... Después de la iluminación, ¿no? ¡Ah! Mariana traigo ahí. ¡Basta con todo, Mariana! Trae la nota, trae la nota. Es que Mariana está dolida porque Pau la secó a ella. ¡Sí! ¡Ah! Muy bien. Pau sacó a todas. Están bien padres los oligos de Maki, ¿eh? Oye, es lo que yo voy a decir importante. Yo tratando de salvar la situación. Mejor pasemos a Natal. ¡Qué bonitas sus uñas! No, vamos a tocar con sus manos también venudas. ¡Chavos, prepárense! Natalia Barulich. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Es Lex de Maluma! ¡Es Lex de Maluma! ¿Qué hiciste, Maluma? ¿Qué hiciste? ¡Nahuay de vacaciones! ¡Súper linda! Chicas, ¿les gustan este tipo de bikinis que son más o menos a esta altura de la cintura? ¿Qué sientes como que te aprieta todo ahí abajo, pero se ve bien sexy la nota? Es que te curvea, ¿no? Te curvea. Te curvea. Pues es que además de que esta mujer tiene curvas, ¿cómo ven también este tipo de caracolitos, las conchitas? Yo quiero saber ¿Le gustan? ¿No era con Aymar? ¿Sigue con Aymar? ¿Sigue con Aymar? ¿Sigue con Aymar? ¿En Hawái de vacaciones? Ustedes que conocen a Tony, ¿dónde ha viajado? ¿Dónde crees que sea esta playa? Se parece a Manzanillo. ¡Visita el Manzanillo! ¡Visita el Manzanillo, por favor! Totalmente Manzanillo. ¡Claro! 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 Vamos a Manzanillo a replicar la foto. Ahora es con Ana Bárbara. ¡A ver, Ana Bárbara! ¡Bándido, te atraparé! ¡Ay! ¿Dónde es esto? ¿En qué plana? ¡A ver, plana! ¿De qué color eran sus uñas? ¡Ahí sí, ni sé! ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cómo tengo un truco? ¿Qué es lo que salió esta foto? No, pues mira qué chulada. ¡Nada! No tiene miedo a nada este bato. Oigan, y al otro lado lo miraron así como... Mira a ver lo que estás diciendo. Ay, chulada de apoyo, apoyo el comentario. No, nada de celo, nada de celo. ¿Cuál celo? Si aparte esta mujer está hermosa y concuerda. Ahí tiene cara como de que ching, se me olvidaron los frijoles. No, ella está agarrando sol. Agarrando... Se ve bien preocupada. Agarrando el bronceado que traen todos los chicos de Hexatlón, que qué envidia, la verdad. Trae muy buen color, chicos. Oigan, opinen en redes sociales con el hashtag VLA colosal para hacerlo tendencia. Mándenle mensajes a todas sus estrellas de Hexatlón y ya viene el circuito. ¡Va un circuito! Seis meses de correr circuitos para... Oigan, no, 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 no. Correr otro. Espérate, pero este circuito no es Hexatlón, es de Venga la Alegría. Está mucho más fuerte. Vamos a ver qué onda. Y además lo van a hacer con nosotros, así que... Ay, no, no, no. ¡Vamos a ver! Vamos a ver los turnos aquí en Venga la Alegría. Vámonos con Anet y Flor. ¡Vámonos! Estamos muy felices de recibir en Venga la Alegría a Jess y Joy. Están cumpliendo 16 años de carrera y además con un nuevo sencillo en este arranque de año. Bienvenidos. ¿Cómo están, Jess y Joy? Muchas gracias. Felices de saludarles. Encantados de tenernos aquí en Venga la Alegría. Este nuevo sencillo que lanzan Respirar. Estaba leyendo la historia de escribir una carta a una persona con la que tuviste una historia de amor y tratar de decirle lo que sentías en ese momento. Casi lloro porque todo lo que ustedes sacan es garantía de calidad, la verdad. Siempre lo planean muy bien. Con mucho tiempo. Los felicito. Cuéntenos de este tema que además hubo otro compositor también involucrado. Cuéntenme, cuéntenme. Es el primer sencillo oficial que acabamos de sacar de nuestro nuevo álbum que estará saliendo próximamente. Deberíamos ir un poquito más noticia. Pero es una canción que escribimos originalmente en inglés. La escribimos con un par de amigos. Un amigo sueco y un amigo inglés. La escribimos en Londres. Hace casi ocho años la canción nació. Y fue ahí solita la canción, defendiéndose a través de los años. Y normalmente nosotros sacamos las canciones cuando sentimos que es momento de esa canción, de ver la luz, de que la gente la conozca. Y ahora sentíamos que era el momento correcto. Terminamos de escoger las canciones para este disco. Nos fuimos a Los Ángeles, mi hermana y yo. Hicimos versiones en español junto con un par de amigos de las canciones que ya habíamos escrito antes en inglés. Y escribimos canciones nuevas. Influimos esta canción. Y esta era como la canción que sentíamos que era la carta de presentación ya del disco. La carta oficial ya de presentación. Y antes de esta sacábamos también una canción que se llama Llora a tu Madre. Pero esta canción... Era un regalo de Tente en Pie. Nos hacía, exacto. Nos hacía mucho sentido. Porque teníamos ya un rato de, como muchos colegas, de no haber salido de gira, de no sacar música nueva. Y sentíamos que respirar. Era como ese respiro para toda nuestra gente. Y lo acompañamos también de un notición. Acabamos de anunciar gira en Estados Unidos. Estaremos todo marzo y abril de gira por toda la Unión Americana. Y nos preguntaba mucho México, México, México. Entonces, también estamos manejando la situación de la manera más responsable. Cuidándonos, viendo los protocolos también de cada país. Por eso arrancaremos primero en Estados Unidos. Y de ahí regresamos a México. Y estaremos en el Auditorio Nacional el 6 de mayo. Y los boletos ya están a la venta a partir del lunes. Y la verdad nos pone muy, muy felices. Joy, esta época nos ha hecho especialmente sensibles. Hemos pasado por una pandemia fuerte, dolorosa. Hemos aprendido muchas cosas en el mundo. Este nuevo material tiene que ver con esa sensibilidad, con eso que hemos aprendido en la humanidad. Yo creo que para Jessy, para mí, cada vez que estamos haciendo música, nos es inevitable, ¿no? Que no salga a flor de piel lo que estamos viviendo en el momento. Y nosotros, como todo el mundo entero, vivimos un suceso extraordinario, ¿no? Pero como bien mencionas, yo creo que algo de lo más fuerte que hemos vivido en estos momentos es saber lo fuerte que es la desigualdad que se vive en el mundo. Y me parece que para Jessy, para mí, ha sido un tiempo no solamente de reflexión, de que hemos tratado de ver de qué formas podemos ayudar desde nuestro lado de la cancha. Pero cuando se trata de hacer música, cuando se trata de nuestro momento de creación, hacemos lo que queremos que hubiéramos nosotros tenido, ¿no? Dentro de ese periodo de confinamiento, muchísimo más de incertidumbre a mediados de la pandemia. Y ahí es escuchar algo que te haga olvidar el mundo, escuchar algo que te dé un respiro al alma, escuchar algo que te haga desconectarte de lo malo y decir, necesito regresar a mí, necesito regresar al presente. Y en este disco, pues, vertimos nuestra almentera, vertimos todo el amor que ponemos cuando hacemos música, porque nuestra audiencia se lo merece. La gente que se toma el tiempo de escuchar una canción de Jessy Joy merece tener nuestro 120% de entrega. Y este disco lo tiene en cada canción. Gracias, Jessy y Joy. Son garantía, como lo digo siempre, mi dueto favorito, son tan talentosos. Qué linda, gracias. Les agradecemos de verdad que nos hayan tomado esta llamada. Y Clichés World Tour comienza ya para que todo el mundo los podamos ver en vivo, que eso es lo que tanto ansiamos. Qué linda, muchas gracias. Ojalá que las podamos ver ahora en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México el 6 de mayo. Y estaremos anunciando más fechas para la República Mexicana, Latinoamérica. Y si también tienen tiempito ahí en marzo, nos vemos en Estados Unidos. Allá vamos a estar cantando Respirar y Espacio Sideral, que me encanta. Allá vamos a estar cantando con ustedes. Gracias. Sí, nos vemos en todos. Qué linda, es un beso al Capi, un beso al Capi. Aquí se lo damos. Gracias. Arriba, arrastra, de la mano y de la arriba. Arriba, arriba, de la mano y de la arriba. ¡Wilisky! ¡Ven a los destrampados! Dale, dale. ¿Qué haces, Juan? Déjame jugar. Estoy jugando con el videojuego de los destrampados. Usted ya lo bajó, ya lo tiene. Vea. ¡Oh! Ya muerto. Oigan, bajo usted en cualquier aplicación, ahí lo puede bajar, los destrampados. En niveles nuevos cada mes, ¿eh? En niveles nuevos cada mes, vamos a jugar las cajas. Las cajas locas destrampadas. ¡Muidao! Tienen que colocar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Bien! Vamos a ir ya. ¡Ay, pero me falta uno de este lado, ¿no? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Eso! ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! Ahí está. Recuerde, tienen que colocar las cajas, una arriba de la otra. Te lo presento, Marcela. Marcela. Jonathan. ¡Qué gusto! Y el Jonathan. ¡Eso es! Vamos a iniciar por... Tocas loco aquí, ¿eh? ¡Ay, Roger! Ok, ponen atención. La última caja les puede ayudar los más altos, ¿ok? La última caja le ayudan los más altos. Corre tiempo, decimos, un, dos, tres. ¡Win, Win, Win, Win! ¡Ahí está, vámonos! ¡Ahí está, vámonos! En este momento, vamos a ver quién las coloca más rápido. Mi querido Marcela está ayudando. ¡Vamos, eh! ¡Venga, venga! Jonathan también está ayudando. ¡Vamos, Win! ¡Vamos, Win! ¡Vamos, Win! ¡Vamos, Win! ¡Eh, eh! ¡No, solamente! ¡Vamos, Win! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo lo pueden hacer Roger y William. Solo Roger y William. ¡Venga, venga! ¡Pato no! ¡Pato no! ¡Pato no! ¡Pato no! ¡Pato no! ¡Vamos, Carolyn, con una! ¡Aaah! ¿Y se me cedió a Secretist? ¡Ahí está! ¡Pato no! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Pato no! ¡Oh! ¡Amén! ¡Come cotton! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Y todavía no eran! las reglas a los invitados, es colocar las cajas, una arriba de la otra, solamente el que está participando, y la última sí pueden ayudar los más altos, que son mi queridísimo Pato, mi queridísima Cristal, Marce con Jonathan, ok, ahora sí, esto es un duelo colosal, señoras y señores, vamos a iniciar, dos, cuatro, siete, están acomodadas, un, dos, tres, muy, muy, rápido, en este momento veo nada más mi queridísima Marce, tiene muy poca velocidad, Jonathan va, lleva cuatro, tres Marce, cuarta, la coloca Marce, quinta, la coloca Jonathan, Marce, en este momento, están lanzando la sexta caja, Jonathan se ve que tiene más posibilidades y más experiencia, lo colocó Marce, lo colocó Marce, lo colocó Marce, la decisiva, la decisiva, Cristal va a ayudar, se vea de todo para Marce, Cristal, vamos a ganar, los más altos, decidirle el final, la coloca, Cristal, vamos a ganar, les queda 17 segundos, vamos a ganar, no ganar, rápido, completa, 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 muy bien, 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 no, no hubo, no, 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 no Y le toca a los más altos, le toca a Cristal y le toca a Patricio. Ok, cuando yo diga tres comenzamos, decimos... A ver, ¿ya están los siete? Dos, cuatro, seis, siete, ok, perfecto, decimos... ¡Un, dos, tres, Willy Whisky! ¡Vamos, Patricio! Aquí está Cristal, aquí está Patricio. Vamos a ver quién lo hace con mayor velocidad, Cristal va un poquito más rápido. Cristal coloca la cuarta, Pato la tercera, apenas la cuarta, se empatan. Cristal está colocando la quinta, Pato, Patricio, la quinta está exactamente igual. Vamos a ver... ¡Vamos, Patricio! De habilidad de Cristal con la tercera, ahí va la séptima, se la coloca primero, Patricio, con la tercera, se le cae a Cristal. Vamos a ver, Patricio, la coja. ¡Bravo! 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 El equipo de ganadores, Jonathan, Patricio y Roger. ¡Bien! ¡Aquí hicieron trampa! ¡Ey! Cuando vemos con amigos, se pulvera del otro lado del estudio. ¡Venga la alegría, no se muevan! ¡Venís aquí! ¡Bien! ¡Que algo muy bonito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venís aquí! ¡Bien! 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 Oigan, la verdad es que los vimos, pareció una telenovela que vivíamos nosotros en Extatlon, nos emocionamos, pero ahora los tenemos aquí, Capicín. Por fin. Ay, qué emoción, por fin. Me urgía que se reencontraran porque tenía que ver qué pasaba allá en la realidad y ya los vi muy cariñosos. Detrás de cámara, muy cariñosos, ya los vi. La parejita de la temporada es color azul. Vamos a recordar aquel romántico momento de su primer beso en televisión porque después Ramiro dijo que ya había sido otro. Vamos a ver. Decidimos hacer un juego. Tenemos que meter un aro ahí, por ejemplo, en el palo ese. Y un reto, y el que no lo haga, un reto. Uy, me gusta. Ya le tocó tirar los aros a Ramiro y su reto era que si no los podía poner tenía que besar a Tania. Ay, por eso no duran los aros. Ay, ya los voy a romper. Ay, ya los voy a romper. Ay, qué cariñosos. Bueno, a trabajar, Ramiro. Tú sí tenías dominada esa técnica de piedra y te vi fallar a propósito. Pues claro, si te están poniendo un castigo que no es un castigo realmente, ¿quién no quiere fallar? Creo que mi castigo fue más un premio. Definitivamente. ¿Qué de usted besar a Ramiro? ¡Ah! 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 ¡En la mano! ¡No, no, no! ¡Ja, no, no! ¡Sí, nunca! ¡Pon la naricita! ¡Ah! ¡Sí, papá! ¡Ah! ¡En la mano! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! han besado a la bestia. ¿Quién sabe, quién sabe? Se me hace que es una cosa salvaje también en la... No sé. Oye, pero antes de ese beso, ¿cuál fue realmente el primer beso real, Daniel? Por favor, dinos. Danos algo de material. ¿Y cuándo? Fue en una noche fría. El hacho con leyenda. ¡Ay, no! Danos contexto. Contexto. Tengo que aclarar que antes ya estaban las miraditas, ya se sabía que había algo. Entonces, un día, veíamos como que todo el mundo ya se había ido a dormir y como que nosotros solo estábamos ahí, estábamos en fortaleza, y yo lo veía como, dice, haciendo ejercicio, pero ya no quería hacer ejercicio, yo también como que no hallaba ahí, o sea, queríamos seguir la conversación. ¿Cómo estorba esta playera? Queríamos tener la conversación de alguna manera. Entonces, pues... ¿Me quitaron? No, 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 no. Pero a ver, ¿quién le robó el beso a quién o quién se acercó primero? ¡Ay, detalles, por favor! Es que, a ver... Tú eres súper bueno contando detalles. Ahí te va, ahí te va. Yo no creo en robar besos, yo creo en provocarlos. Oigan, anoten ese meme, hagan ese meme. ¿Cómo era otra vez? Para apuntarlo, apúntalo. Otra vez, pero viendo la cámara directo, por favor, a tus fans. Yo no creo en robar un beso, yo creo en provocarlo. ¡Ah! ¿Cómo caíste, Tania? ¿Cómo lo provocaste? Para aprender todos. Si yo estoy aquí platicando y de repente empiezo a hacerle la voz un poquito más lento, pausas un poquito más... ¡Ay, qué nervio! No, 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 no. Y así bajas un poquito el tono de voz. Me empiezas a sentir cómodo. ¡Vámonos! Y lo demás es historia. Voy al baño, voy al baño, con permiso. ¡Cami! ¡Siéntate! Entonces, esa noche se le acercaste y le empiezas a hablar bajito. Ajá. Pero a ver, cabe recalcar que sí, ya se sentía esta tensión. Ya se sentía... Ya había una química, obviamente. ¡Claro! Oye, mi querida, ¿tú veías en el equipo rojo que había algo o ni siquiera habías dado cuenta de lo que estaba pasando? No, 100% sabía que estaban bien enamorados. ¡Ay! Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te habían dicho algo o no? Pues, más o menos, fue muy preguntona yo. Ajá. Y cuando íbamos caminando al circuito que me tocaba correr contra Andrés, ahí, ¿sí te gusta? Y me decía, sí... Que te dijeran que no. ¿Te hubiera gustado encontrar el amor en Hexatlón? ¿Te hubiera gustado tener compañía ahí? Pues, no tuve suerte en las playas de Hexatlón, pero la verdad no iba eso. Me sorprendió también cuando vi mucho romance. ¡Ah, mucho! ¡Ah, carácter! ¡Ah, carácter! ¡Ah, carácter! Ahí se las dejo botando. Pero dices mucho romance o muchos romances. ¡Ah! Es diferente. Es diferente. ¿Hay romances que se dieron ahí quizá más fugaces que no sabemos? Nada más... Mariana. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Yusef y tú? ¿Tenían a la ocasión? ¡Ah! 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 Bueno, no, no, no. No sabía nada. Bueno, no. Pero sí hubo, sin decir nombres. Pues, digo yo, no, pero... Pero... No, no, no. ¿Qué es el otro lado? Sí, ¿tú sabes algo? No, no. A lo mejor en producción están hablando, ¿no? No se produce... Vamos a investigar y vamos a ir al fondo de esto. Y dijimos, dijimos que esta seguramente fue la temporada donde había más guapos cuerpazos. Aquí disfrutábamos de todo, pero vamos a preguntar algo. Físicamente, ¿qué les atrae más el uno del otro? ¡Ay, chismos! ¡Ay, chismos! Sus puntos de Hexatlón. Sus pompis. Sus pompis, muy bien. Ramiro. ¿Dijo pompis? Sí. Párate. No manches. Párate. ¡Dijo la alegría! ¡Ándale, Ramiro! ¡Pompis era él, era entonces! ¡Si tiene pompis, ya se las dieron! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡De nada, de nada! ¡Ahora, Ramiro! ¿Qué es lo que te atrae más, señor? Los valores, Yeye, los valores. ¡De Rami! ¡Qué rollo! La señorita. Es su mirada. ¡Ay, su mirada! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Más preguntas así! ¡Su mirada a mis nulgas! ¡Más preguntas así, Capi, de hechismógrafo! Y otra pregunta, ahí les va, ¿eh? ¿Eh? ¡Ok! ¿En qué momento se dieron cuenta que se gustaban? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Es una joya! ¿Ese que llegaron? No. De hecho, creo que cuando llegamos casi no hablábamos tanto, no convivíamos. Es que éramos un montón. Había tantas emociones, tanto como todavía miedo de estar corriendo. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez, alguna vez, en algún momento, ¿alguno de los dos sintieron celos? Como, ¿por qué se está contando tanto y por qué platican tanto? ¿Por qué se le queda viendo a las compis de otros? No sé, algo así. Yo no, pero tengo que aclarar que Ramiro desde que llegó era muy cariñoso con todas las niñas. ¡Así! Entonces, yo lo conocí con esa canción, realmente. Ya exhibiéndolo. Ramiro, ¿tienes algo que decir? Hoy no sé, Natania. O sea, que eres muy cariñoso, Ramiro. Sí, soy muy cariñoso. ¿No sientes tú ya? ¿Eres celosa? Sí, soy celosa, pero no, eso no me da celos porque sé que sí es... Muy abierto. Exacto, o sea, no está escondiendo algo, ¿sabes? Pueden llegar con Sol, con Dougie y abrazarlas y darles un beso en la mejilla y decirles cómo está. O sea, ¿sabes? Como que se preocupa por su gente. Bueno, ya están afuera. Ya están afuera. ¿Va a seguir esto? Monterrey, Guadalajara, día directa. Vemos, vemos. Hay buenos que estarán súper bien, o sea, hay muy buenas promociones. Ya organizando aquí. Ya están como Sol y Máquina. Sí, no, hombre. Todos los mensajes están apoyándolos. Oigan, no sé si ustedes han dimensionado qué es Exatlón, qué es verlos ahí, a lo mejor van llegando y todavía no saben el fenómeno de Exatlón. Lo van a ir descubriendo conforme van saliendo a la calle, con sus familiares, cuando estén trabajando. Y aprovechando que están todos aquí, yo quiero que vean el siguiente video. Es una fan de Exatlón. Se trata de Doña Chayito. Fan de Exatlón y su hija, Cristín, le organizó esta fiesta. Vean, por favor. El pastel, no manches. Pero esto no es un cumpleaños Exatlón si no tienes tu camisa Exatlón. No manches. ¿Qué es un cumpleaños Exatlón sin una competencia Exatlón? Ay, Dios mío. Correle. Si lo completas en menos de un minuto te ganas 20 dólares. Corre, corre. Ni siquiera dije uno, dos, tres. Uno por uno. No, uno por uno. Salta esto. Los calcetines. Rápido, ma. Llevas 30 segundos, ma. 30 segundos. Rápido. ¿Qué va? ¿Haces esto diario? Tienes 15 segundos para tirar estos. Corre. En las chanclas. Avientalos desde ahí. Desde ahí. Ahí, tira eso. Tira eso. ¡Oh! ¡A la primera! Doña Chayito, qué fan de Exatlón. Y de hecho, está con nosotros junto a su hija, Cristín, que le organizó la fiesta. ¡Qué gusto! ¡Olé! ¡Chayo! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Qué gusto conocerla! Pues aquí están los muchachos de Exatlón, los rojos, los azules y lo más importante es felicidades, Rosario. Gracias, gracias. Me la pasé muy padre, no esperaba esta sorpresa y me da gusto saludar a todos los rojos y azules en general. ¡Bienvenido campeón! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para empezar, ¿cómo estás? Soy Capi, quiero saludarla y decirle quiénes son sus exatloninos favoritos y por qué. a Sudi y Eber, yo soy roja. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Pero claro, admiro a cada uno su fortaleza y su entrega en este exatlón. Doña Chayito y su hija, pero ¿cómo surgió esta idea de la fiesta sorpresa exatlón? Cuéntanos, por favor, Cristina. Ay, pues, una vez leíte una foto que encontré en internet de una señora que tuvo una fiesta exatlón. Sí. Entonces, se la compartí a mi mamá y le dije, bueno, te voy a hacer un algún día y justo cuando menos se la esperaba, pues, aquí está, ¿verdad? Doña Chayito, usted ha hablado que le gusta mucho ver exatlón porque estos atletas son una inspiración no solo para los chicos sino también para los jóvenes y para los adultos a motivarse, a moverse y a seguir adelante. Claro que sí, eso no nada más es para los chavos, bueno, es un ejemplo para ellos, claro, porque hay muchos niños que, jóvenes que lo siguen pero también para uno, ¿por qué no? Uno puede, uno tiene esa fuerza, ¿no? Porque es uno, un adulto mayor tiene uno que estar pasivo, no, estos chavos lo inquietan, lo incomodan a moverse. Oiga, díganle unas palabras a esos tres rojos que hay aquí, está Yeye, Tony, Pau con nosotros. Sí, sí, no, esas niñas, olvídense, son, son lo máximo, las admiro. Paulina, estaba con un estrés ese día, de veras, sacaste el nervio de todo mundo pero felicidades a todos, los admiro, chavos. Qué bueno. El mejor equipo, por supuesto, ahí está. 100%. Besos hasta Tijuana, gracias, gracias por apreciar, por reunirse con la familia para disfrutar de Exatlón y felicidades por esa fiesta, le mandamos un besote y todos los rojos y azules también para ustedes. Gracias a todos. Así como Chayito, tantas personas que todas las noches ven Exatlón, recuerden, este jueves, semifinal, ¿quién va a llegar a la gran final este domingo? Chicos, no se van, no se van porque este maratón de Exatlón vivimos todos los días. 30 cones, váyanse cambiando porque va a haber circuito, hay una oportunidad más para perder. Continuamos con más de Venga la Alegría. 11.41, ya es hora del universo de cristal y vean quién está conmigo, mi adorado Andrés Caramillo que nos va a presentar peinados para cabellos cortitos. Cuéntame, bienvenido. Gracias, mi querida, sabes que me encanta estar aquí. Vamos a empezar, hablamos de los cortes a la altura del hombro, un poquito más abajo, incluso más arriba. ¿Se acuerda? Aquí la primer modelo estamos trabajando en moicano con trenzas laterales, una trenza en la parte frontal también que siempre hacer algo en la parte central arriba nos va a estilizar y nos va a alargar. Además le agregaste este estilo de encaje que pareciera el cabello natural, vean como si estuviera haciendo ciertas florecitas. Correcto. Sí, como rositas. Sí, como rosas del mismo tono de cabello. Y que combina perfecto, exacto, por el mismo tono que se ve increíble. ¿Quién dice que el cabello corto no se puede peinar? Aquí tenemos una gran opción. Por supuesto. Preséntame la segunda modelo, por favor. La segunda modelo, la segunda modelo tenemos más un poco de cabello suelto y lo que tenemos es toda una parte mucho más corta y aquí estamos utilizando unas extensiones entre esas postizas, trenzas, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es las tenemos trenzadas, las pegamos nada más. Previo a esto pusimos gel en la parte de abajo y sobre eso pegamos las trenzas. ¿Las colocaste con algunos increíbles pasadores? Con pasadores, exactamente. Y algunas horquillas, exacto. Y ya le metimos el detalle de la pluma del accesorio y lo demás quedó suelto. Le metiste color, color, textura y esto es mucho más fácil de hacer, ¿no? Nada más ondulas tu cabello y te las colocas como bien dijiste con pasador. Vas a decir, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Ya tú sabes que ya venden extensiones, trenzan el cabello aparte, nada más que alguien les ayude en casa, su amiga, su hermana, lo que quieran, su mamá y que se las coloque y es rapidísimo. Sobre todo porque el cabello corto difícilmente se puede trenzar y no se hace tan larga. Ahora, este que me encanta que es muy años 90, 2000 también. Exactamente. Si usaban los gajitos, oye, me recuerdo mucho, yo me los hacía. Ahora sí que tenemos aquí los chonguitos que llamamos o los dorsales y las puntas lo que hacemos es las sacamos, las planchamos y ponemos un poco de spray y en la parte de atrás el cabello queda suelto. ¡Qué bonito! Pero tenemos una capa también de algunas trenzas en la parte de atrás y le pueden poner estos detalles que ya sabes que son unos adhesivos que consiguen muy fácil en papelerías o en tiendas donde venden todos los accesorios. Y que lo pegas con el pegamento de pestañas que ya lo hemos dicho no daña tu cabello y que es una gran opción. Aquí lo tienen para que vean que no se ve mal porque a lo mejor si lo viéramos así ahí en el pasadorcito con mucho brillo y si le metemos todavía el cabello parado diríamos no hay manera porque me voy a ver demasiado inventada. Pero ya que lo ves así bien peinadito me encanta la idea para hacerlo. Y si te das cuenta aquí por ejemplo tenemos a lo mejor un poco de inventadas arriba pero abajo el vestuario está un poco más sutil. Perfecto, arriba las inventadas. Ahora vemos el siguiente modelo. En el siguiente igual tenemos cabello del lado tenemos aquí en este perfil una trenza postiza y en la parte de atrás aquí está todo el detalle. Esta trenza mi Cris de pronto tengo el cabello muy cortito aquí ¿cómo le hago para recogerlo? Entonces todas estas trenzas están justamente de la nuca baja hacia arriba con gel en este caso y con liguitas tengo las dos técnicas aquí trenza normal y liguitas de este lado que también ayudan a agarrar bien todos los cabellos chiquitos. Andrés esto es arte ya le pones el segurito también. Yo le puse el seguro pero lo pueden poner lo que quieran si no quieren que lleve nada tampoco. Pero pues ya simplemente hacer la trenza ya es trabajo entonces agregarle el accesorio le da otro toque. Preséntame por favor a la última modelo que esta lleva mucho color mucha florecita. Sí, la última modelo y tiene mucho más textura si te das de cuenta igual tenemos un moicano yo quise agregarle unas flores para darle un toque un poco más romántico más primaveral los colores y todo y lo que hicimos fue con la tenaza marcamos el cabello tenemos también arriba con ligas hacer trenzas con ligas mi Cris es muy fácil es mucho más sencillo que hacer una normal porque lo único que haces es colocar por ejemplo la liga luego colocas la otra y empiezas a sacar tú me lo enseñaste amigo así haces este pequeño este estilo de trenza de trenza exactamente perfecto y además sabes que se viene primavera ya estamos a un mes aproximadamente un mes y medio entonces estamos viendo opciones para la fotografía o por si tiene algún evento para que se vea así con bastante florecita y mucho color que esta es una gran opción Andrés Jaramillo gracias por acompañarnos en el universo de Cristal como siempre tienes grandes ideas y lo tenemos aquí en TV Azteca Familia y en Venga la Alegría por supuesto por lo pronto pues continuamos con más vamos contigo mi güera Familia de Venga la Alegría vamos a jugar el mejor juego en la televisión que se llama Marcador 2-1 podrían empatar en este partido ¿quién empataría? 2-1 ¿quién empataría? nosotros 2-1 ¿cuánto es 2-1 verdad? sí favorito 1 pueblo 2 favorito 1 manden representantes y podrían empatar cintia gánale gánale píralo papel o tijera píralo papel o tijera la intensa el favorito vamos cintia Rodríguez hashtag BLA colosal opinen en Twitter están todos los chicos de Hexatlón aquí con esos ojos tan profundamente que me intimidó vamos a ver Rodríguez uno por favor uno por favor de Feria eso Horacio Horacito 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 por suerte es jueves y vengo menos imbécil bueno lo digo hace mucho no nos das muy bien listo Horacio Villalobos demuestra 20 segundos corre tiempo ahora película canción dos la primera besos boca labios labios rotos labios rotos punto acelerando mis latidos es que me gusta todo de ti de tu a tu parte cual es tío es que me gusta todo de ti Horacio Villalobos punto favorito vamos con Laura allí qué bonito color morado gracias Laura viene del morado de la tolerancia viene de morado me voy a la playa miren mostró pierna viene de hija es hija de Barbie dos cuatro está bien vamos puede partir yo quiero que el lado para el cuatro esto es bueno vamos Laura allí puedes partir 20 segundos para adivinar bueno corre tiempo no sabes cinco la primera es la la segunda la vida la vida no la vida la vida no la vida no la vida no la vida no es la vida no otra la vida no no es la vida no la vida no es la vida no la vida no es la vida no es la vida no Ahora sí, tú. Dos, Horacio. Que, por cierto, el nuevo episodio de Parándola 021 ya está en todas las plataformas. El episodio 49 van a flipar de la risa. Suscríbanse, porque está buenísimo. A flipar, tío. A flipar, tío, vale. La han llegado. Mueva la boca. Va para mí, va para mí. ¡Cinco! Sergio. Sergio y Horacio no se llevan. Sí se llevan. Y siempre adivina, no sé por qué no eligen. No se llevan. ¿Hoy saben qué hizo? ¿Qué? Horacio le escupió a la papaya de Sergio. Laura allí, no desnota en revistas, por favor. 20 segundos. Sergio Sepúlveda, corre tiempo. Película no sabemos. Dos. La segunda. Vi. Mirar. Viste, viste. Visión. Estoy, soy, aquí, en, presente. ¡Tiempo! Muy shakespeariano lo de Horacio Villalobos. ¿Presente futuro? Incorrecto. Chequen esta. Ya veremos. ¡Ay! No mancha, ahí difícil. Muy difícil. Muy difícil. Veremos. Vamos, William Valdez, lánese al lado. Adoro a Sergio Sepúlveda, nosotros he hecho muy amigos. Y Laura allí, nada más siembra vidrio. Es cierto. Así dicen todos. Vamos, vamos, William Valdez. Dos, dos, tres. Un cuatro, puede partir. Vamos. ¿Cuánto está? Lo peor es que Sergio no aclaró nada. Sergio no dijo nada. ¡Listo! William. No, no, nada. Ya me da igual. 20 segundos. Puedes partir. Corre tiempo. Bien. Si no sabes. ¡Felícula, canción, película, aparecer, dos, la primera. Armas, armas peligrosas. Armas secretas. Armas secretas. Armas secretas. ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno marcador! ¡Tabatita de la suerte! ¡Vamos, Tabatita! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Eh, eh, 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 eh. Tiene que girar más... Pero es que estoy viendo que siempre... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Menos uno. Menos uno, menos uno. Está haciendo un experimente. Ya la hackeamos. ¡Tabatita, buen pío de Tabatita. ¿Tabatita puede parar? Vamos, cabatitas, ¿sí? Está correcto. 20 segundos, corre tiempo. Ahora. Cuatro, la primera. Él, la, la, la otra, la otra, la mujer, la mujer, la enemiga, la rival, la rival, del, del mal, la, la amiga del mal, la envidia del mal, la envidia del mal, la envidiosa del mal. La envidia del mal. ¡Le envidia del mal! ¡Punto! No leyó bien. No leyó bien. Probablemente la persona que más lee en Venga la Alegría no leyó bien. No pasa nada. No, leyó mal. Pero yo sí tenía lo que ella quería actuar. No sé. Tiene que ser medio punto. La respuesta correcta era la enviada. Pero tenemos medio punto. No. Tres a cero. Tres a cero. Vamos a ver. Tres a cero. Seguimos. ¿Quién va? No, pero se me cayó la caja del libro. Te están dando cuerda. Me están dando cuerda. Me están dando cuerda para que funcione la muñeca. Pasa, pasa, pasa. No, güey. Está ahí para allá. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Cinco. Cinco. No. No. Es hacia atrás. Vamos, güey. Lánce dos. Uno. Un dos. Besa el lado. Ya, él es un lleguecito. Acómoda el lado. Así, nomás lleguecito. Ay, cuatro. Pero no giró. Cuatro. No giró. Últimamente. No giró. No giró. No giró. No giró. No giró. Cayó en seco. No giró. Tiene que girar. Así, así. Ay, te dije el lleguecito. Menos uno. Ya, mira. Mariano, ¿no es el peor? No tiene vergüenza. Hashtag Melea Colosal opinen de este partido. Vamos, güey. A 20 segundos menos uno. Corre tiempo. Ahora. Canción tres. La segunda. La. La tercera. La piel. Pásame la piel. Rasparáncame la piel. Tatúame la piel. Tatúame la piel. Dibújame la piel. Dibújame la piel. Píntame la piel. Píntame la piel. Pinta la piel. Pintando la piel. Esraigame la piel. Correame la piel. Plume. Plume la piel. Dibújame la piel. Dibújame la piel. ¡Píntame la piel! ¡Márcame la piel! ¡Márcame la piel! ¡Es punto! Física de infierno, física de infierno. Física de infierno, física de infierno. Física de infierno. Física de infierno. Física de infierno. Física de infierno, Física de infierno. Física de infierno. ¿Cómo? Seguimos, hashtag BLA colosal. ¿Dos a uno? Plúmame la piel. Yo dije, plúa de la piel. Dos, uno, teníamos tres. Nos robamos el enviado al mal. ¿Y esto es un punto para nosotros? Dos a uno. Y más el mío. No, que no te ibas a enojar. La producción tiene la última palabra. Dos a uno es el marcador. Sí. Vamos, vamos. No es cierto, señora. No vamos tres a cero. La robamos. Chévenlo ahorita. Ahora vamos a checar bien el marcador. No, no, no. Es que, perdónenme, pero están diciendo que Roger había enseñado la palabra enviada de mal. Y no, Mariano dijo primero enviada de mal. Sí, fue punto, fue punto, fue punto. Iba tres a cero, ahora vamos dos a uno. ¿Qué programa están viendo? Bueno, dos. Cámbien. Vamos. Dos. Dos, 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 dos. Vuelve a tirar, Sergio. Dos, dos, dos. San Charbel, un dos. San Charbel, lo tenemos, San Charbel. San Charbel. Diez segundos para adivinar. Diez segundos ocupa. Acuérdate del marcador. Sí, acuérdate del marcador. Porque luego la Esme. Y hay que recordar que la Esme es favorita. A ver. Solo diez segundos para adivinar. Favorito, corre tiempo. Tres, primero. No. No la, no la. No la. No la veces. Eso. A través de las persianas, en el cuarto de tu alma, tú sientes cosas. Cashtag BLA Colosal. Van empatados. Dos, dos. Vamos con Patricio. Corretti. Tres, tres, seis. Van empatados, Patricio. Pato Vidente, amigo de la gente. Pato Vidente, amigo de la gente. Vamos a ver, Patricio Borgetti, no pasa nada. Está flaco y ya no trae suerte. Hashtag BLA Colosal. Listo, Patricio Borgetti, no tiene nada de tu gracia. ¿Listo, Patricio? Bueno, chico. Veinte segundos, corre tiempo. Vení con la canción. Dos, dos, tres. Habla, habla, chisme. Háblame, chisme. Hablas, chisme. Son sonidos. Decir mentiras. Digo. Dichos, dichos. Palabras. Son de todos. Hablar. Hablamos. Hablando. 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 Seguimos, Sergio Sepúlveda. Anuncio parroquial. Ah, sí, importante. Este día a las 7.30 deben estar en AMAS, en 7.2, porque Ricardo Casares estrena programa. Se llama Éxito. Por cierto. Ahí está. Por cierto, por cierto. Eso ya robo. Robo. ¡Ay, robo! Venga. Vamos a ver, Sergio. Yo también entiendo. Sigue los dos. Yo soy el consentido de mi jefe. Roba, has robado placa. No, ese es consentido. Veinte segundos y hay robo de cualquiera de los dos equipos. ¿Listo, mi Sergio? Para atrás, chicos, para atrás. Se ven para atrás. Veinte segundos. Hay robo, corre tiempo. Ahora. Película. Tres. Tres. Dos. Dos. La primera. Uno. Él. Sí. La. Correle ya. Él. La. No. Nosotros. Los infiltrados. Los infiltrados. Los infiltrados. ¡Punto! El chaval. El chaval. El chaval. No. Hubiera sido punto. Ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pide el challenge. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo. ¡Cami Pérez! Si Sergio habla antes de que ella lo adivine, no es para nadie. Correcto. Vamos a ver el challenge, por favor. ¿Algo pasó raro? ¿Nosotros? Los infiltrados. ¡Los infiltrados! ¡Punto! ¡Píralo! 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 Ya lo había dicho Tabatita correcto. Sí lo dijo. Sí. Ya lo vimos. Pintos segundos menos. ¿Sergio lo dijo? ¡Píralo! ¡Para el pueblo! Yo creo que ya lo dije, pero... El punto lo tiene favorito. El punto lo tiene favorito. ¡Ay, qué lejos! ¡Ilegalidad! 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 Mariano, no hubieras hablado. No, porque ahorita es robo. ¡Listo, Capi! ¡Vamos, Capitón! ¡Atención! ¡Te vemos en tu show, Capi! ¡Corre tiempo! ¡Chau! ¡Ahora! ¡No sabe cinco! ¡No sabe cinco! ¡Un! ¡Un millón de amigos! ¡Un niño! ¡Un hijo! ¡De! ¡Un niño! ¡De otro mundo! ¡Un niño de otro mundo! ¡Un niño de otro mundo! ¡Punto! ¡No! ¡No se raja mi truquita! ¡Hoy rombo a Dios con la ver una larguita! ¡Y ron, ron, ron! ¡No se raja mi truquita! ¡Tirando aceite, pasando la garita! ¡Qué hudo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Último turno por cada equipo! ¡El encargado, el favorito es Horacio Villalobos! ¡Archador 3-3! ¡Uno! 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 ¡No, porque me estaban echando mala vida! ¡Uno! ¡Uno! ¡Lo lanzó hasta el extremo! ¡Punto doble! ¡Sí! ¡Vamos, Horacio! ¡Se adivinan! ¡Punto doble se adivinan! ¿Cuántos vamos? ¡Ay, no sé! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Papi! ¡Tres, tres! ¡Listo, Horacio Villalobos por punto doble! ¡Van empatados hasta el momento! ¡Gran partido! ¿Qué son tus amigas, Nilo? ¡Veinte segundos! ¡Corre tiempo! ¡Arch! ¡Felícula! ¡Cuatro! ¡Primero! ¡Segunda! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mi vida! ¡Llegaste a mi vida! ¡Pum! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima teенazos y celebra. ¿Qué lástima teojas y celebra por las personas que nunca fueron al Teatro Arenos? ¿Qué pasa, Laura? Ahí tienes razón, Laura, pero no hay problema porque voy a regresar a dar mis últimas cuatro funciones y espero que vayan. ¡Ahí vamos a ir! Espero. ¡Vamos, Chau! ¡Mariano! Todo está en tus manos, Mariano. ¡Salva a tu equipo! Cinco, dos, dos, tres. ¡Cinco millones para noves! ¡Qué emoción! Bueno, me gusta como práctica. Mañana ganamos. ¡Vamos! Dale con todo, tú tira, tira. De las debemos hoy. Papito. Ok. Papito. William Valdés, 20 segundos para adivinarle. Corre tiempo. Ahora. Una. Canción. Letras. Vacaciones. Despacito. Reggaetón. Estuvo muy mal. Bichota. ¡Tiempo! Lo adivinaron. Pueden adivinar. Detente. Incorrecto. Estás bien, Patricio. Calma. Calma. Familia, venga la alegría. Gana el favorito. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.